Mujer, belleza plena que engalanas día con día Siempre luchando en cada etapa de la vida Y vencedora al demostrar que eres capaz Mujer, que siempre sufres la alegría de dar vida Que te desangras por la unión de la familia Que nunca pides nada a cambio y siempre das Mujer, que ante lo injusto te revelas como fiera Y así te tocan con amor y te vuelves flor Un flor delicada que enamora al corazón Mujer, la niña madre, compañera, amante, amiga Era sin duda la comía, la alegría Lo más hermoso, el infinito Hola queridos amigos El delito de secuestro es un flagelo criminal Que no solo implica la pérdida arbitraria de la libertad de la víctima O la zozobra de los familiares del secuestrado Pues también causa en los que lo han padecido y sobrevivieron a él Un cambio drástico en sus destinos Ya que su vida queda marcada desde el momento del rapto Por la sombra del terror Y esa tragedia fue la que sufrió Diana Vamos a ver su caso Diana Hola mi amor, quiero verte hoy, te tengo un regalito Sí, necesito verte Nos vemos en el hotel a las seis Te amo Diana ¿Problemas? ¿Qué problemas? Sí, ya me contarás al rato Bueno, luego nos vemos Adiós Mi amor, qué sorpresa ¿Cómo estás? ¿De verdad te importa cómo estoy? ¿Qué te pasa Elvia? ¿Vienes a mi trabajo a pelear? ¿Así quieres salvar nuestro matrimonio? No seas cínico ¿Qué es esto? Es la prueba de que eres un maldito cerdo infiel Este tipo no soy yo No mientas No, no soy yo, te lo juro Que me caiga muerto en este mismo instante Si este tipo soy yo No te creo El detective te ha estado siguiendo toda la semana ¿Pagaste un detective para que me siguiera? ¿Así confías en mí que me espías? No lo puedo creer Tus celos te tienen enferma Ese disque detective te está pimando Es un fotomontaje O el individuo se parece un poco a mí Pero no soy yo, te lo juro por mi vida Mi amor El detective es un señor serio Profesional ¿O sea que le crees más a un extraño Que te saca dinero que a mí? Ramiro, para ya, por favor Ya Yo te quiero, Elvia Nunca te sería infiel ¿Cómo creerte? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Vamos a comer juntos y platicamos Tenemos tres horas porque a las seis Tengo una junta de negocios Anda, ven, vamos Vamos, mi amor Y yo te quito esos celos tan feos que te hacen llorar Anda, mamacito Espérame afuera, mi amor Está bien No me tardo A mí no me vas a hacer esto, Diana ¿Pero hacerte qué, Polo? Yo te quiero Te trato bien Me porto bien ¿Sabes a qué me refiero? Me estás poniendo los cuernos ¿Andas con otro? Tu expresión es muy vulgar Me ofendes Nunca pensé que llegaras a ser tan fatal Tu desconfianza es un insulto para mí Tus lágrimas falsas ya no me conmueven, ¿eh? Primero te creí porque eres un idiota enamorado Pero dudé Pero pensándolo bien No soy tan idiota, ¿eh? No Y ahora te desprecio por falsa ¡No me insultes! Me vas a pegar No te atrevas, Polo No me pegues No, 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 no No te voy a pegar No me voy a rebajar Voy a hacer algo mejor, Diana Desde hoy No usas ni mis coches Ni las chequeras Ni las tarjetas Y mañana mismo Inicio los trámites de divorcio ¿Eh? Polo ¿Cómo es que hemos llegado a todo esto? Porque eres una mujer frígola y mentirosa ¿Sí? Una mujer falsa Que jamás estará a la altura del amor verdadero, Diana Por eso Por eso Insúltame todo lo que quieras Humíllame Divórciate de mí Pero yo siempre te voy a amar, Polo No seas ridícula No seas ridícula Ya me tienes harto Ya me tienes harto Por favor, Polo ¿Qué? Por favor, escúchame ¿Qué? Estoy harto de oírte De tus mentiras ¿Sí? Las llamas al coche Las tarjetas No me las hagas Están en la recámara Pues dámelas No Pues aunque no quieras Voy por ellas Diana ¿Las tarjetas dónde están? Maldita sea Maldita sea No No, no, no Hija del diablo Se llevó mi cartera No, no, no Esto me lo va a pagar Esta maldita desdichada Por lo menos el carro No se lo llevó ¿A dónde iría? ¿A dónde iría? Ramiro, mi amor Cuando oigas este mensaje Háblame, por favor O vete para el hotel antes Son las cuatro de la tarde ahorita Yo ya voy para allá Mi amor Ha pasado un problema muy grave ¡Taxi! Delecho, por favor ¡Aquí va, no! ¿O cómo ves? Como que esa ruca Está forrada de billete Está como ida, ¿no? Sí Nada más es cosa De esperar a que salga Ya Yo aquí la pajareo ¿Y tú qué? ¿Te lanzas por la nave O qué onda? Sí, sí, sí Órale, bájate Ey, ey No, no vayas a ser Tú sola, morra Si se los pelan Me echas una llamada Sí Yo aquí te espero No te olvides de traer la silla Lo hacemos como siempre No te tardes Ay, sí, ya, ya, ya No echen minutos, bueno Te voladaste No debes robarle Soy una idiota Ay, empeoren todo Mi amor Quise hablarte Pero tuviste tu celular Apagado toda la tarde Diana Mi mujer lo sabe todo Hay un detective Siguiéndome y tomándome fotos Ay, pero no puede ser Si hemos sido muy discretos ¿Cómo se enteraron? ¿Se enteraron? Sí También mi esposo lo sabe Me exigió el divorcio Y me pidió el coche ¿Qué vamos a hacer, mi amor? Yo no quiero problemas Elvia es dueña De las franquicias Y del negocio Si nos divorciamos Me deja en la calle ¿Me entiendes? ¿No me oíste? Mi marido también Me pidió el divorcio Y me va a dejar Sin ningún quinto Diana Creo que no podemos Seguir con este amor Esto ya no es prudente Yo pensaba decírtelo Pero Bueno Te compré esta pulsera De despedida ¿Despedida? Sí Nos exponemos demasiado En este romance Sin futuro ¿Me entiendes? Sin futuro Pero si tú dijiste Que me amabas Que contra todo Y contra todos Siempre vamos a ser amantes Entiéndeme No voy a perder Mi matrimonio Ni mi negocio Por ti Adiós Diana Hasta aquí Llegamos tú y yo Ramiro Ramiro No me dejes Por favor Ni siquiera traigo Para volverme a mi casa No traigo coche Nada Por favor Ramiro Está bien Está bien Te llevo cerca Pero no me abraces Ni muestres intimidad Conmigo El detective Que contrató a mi esposa Me sigue a todos lados Anda Vámonos ya Vamos Y ni siquiera Vamos a hacer el amor Por última vez No Adiós es adiós Mi punto Vámonos Vámonos Ey, ey Viene la bluca Pero viene conmigo Para tú chale Mejor Así traen más barro No le saques No le saco Entonces cómo va No te buscas la morra Hasta dónde Dejaste el carro Aquí adelante Lo dejé escondido Por si me seguían No quise que nadie Me viera entrar O salir del hotel Señor Señora ¿Me podrían ayudar? Es que no puedo solo Necesito meter A mi hermana en el carro No, no amigo Llevamos prisa Este, es que mi hermanita Se siente muy mal Me urge llevar al hospital Llevamos prisa Pídele ayuda a otra persona Vámonos Ahora miro Ay, voy a ayudarlos Tranquila, tranquila Tan duro tienes el corazón Te sientes muy mal A ver, a ver, a ver ¿Cómo la metemos? Muchas gracias, señor Mire, pásale, pásale Por acá Este, desde ahí La toma de las encilas Este, la jala Con cuidadito, ¿no? Yo le cargo las piernas ¿Va? Sí Y luego, ¿cómo me bajo? No, no Mejor yo le cargo las piernas ¿Cómo crees, Ramiro? La muchacha se va a sentir mal Si un desconocido le agarra las piernas Yo te voy a ayudar Gracias A ver, pues Vámonos Apúrate Cuidadito Rápido Por favor, rápido Sí Eso es Ahí, ahí está Vaya nomás Váyala Va agarrándonos Cuidado Va agarrándonos ¡Mira! ¡Mole! ¡Métete, métete, métete, hijo! ¡Cállate, Rafa! ¡Cállate! Si gritas, te mueres ¿Cómo va a borrar? ¿Cómo va todo? Sí Mira nomás ¡Qué maldito! Estamos borrados Ya es Ya es Por favor, déjenos ir Es todo lo que tenemos ¡Ay, se me arregaron! ¡Cállate! Aquí no se habla Sin mi permiso, Rafa Vámonos ¡Arráncate! 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 ¿Y estos cheques qué? Si me los firman ahorita mismo Los dejo ir Ahorita mismo, ¿va? No son míos Son de mi marido Entonces tú los firmas, vato Yo no soy su marido Nomás éramos Amantes Esos cheques no son míos Irán No me salgas con jaladas, imbécil No, de veras De verdad Es mi amante Él no es mi marido ¿Qué onda, güey? ¡Cómo buena la cosecha! Mira, 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 mira Son diez tarjetas ¿Cuatro mil varos? ¡Ay, cuarenta mil, morra! ¡Chidísimo! ¿Ahora? Vamos a seguir el tour Del bar, oiga Ahora vamos a esperar A que amanezca Los bancos procesan Los retiros Y luego nosotros Podemos sacar Otra buena lana ¡Sale! Oye, güey ¿Y si llamamos A la raza de estos dos Para que paguen rescate? ¿Quién va a pagar Por esos dos? A mí se me hace Que hasta nos pagarían Los familiares Por echarnos Hija Estoy contigo No tienes aspiraciones Altas Mañana me voy Con esta ruca Y sus plásticos A la tienda Esa chida A comprarme unos trapos Bien acá, ¿no? Y me voy a comprar Tu perfume Huele chidísimo Señorita Voy a vomitar ¡No manches, idiota! No, no, no Espérate, espérate Aguanta A ver, hay que sacarlo rápido Aguanta ¡No, no, no, no! ¡Chichín, ¿y hora? Siempre me cayó gordo Ese güey ¿Para qué se va? ¡Nel! A mí nadie se me pela Así nomás Hay que irnos de volada ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No quiste aquí la ruca! ¡Y no te muevas, eh! ¡Nel! Hay que matarla ¡Nos va a reconocer! Me van a dar menos años Por homicidio Que por secuestro Es su pres Hay que darle plomo A la ñora No, no, no Espérate, espérate, espérate No te pongas punk Hay que pensar ¿Pensar qué? Mínimo que te acompañe A comprar tus trapos ¿Verdad? Sí Para que te firmen Los vouchers ¿Verdad? Tienes razón, manito ¡Qué abusado eres! ¡Neta! ¡A ti la morra! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¿Se fueron? Sí, ya se fueron. No siento mi cuerpo. Me estoy muriendo. No. Ya viene la policía. No te fatigues. Ahorita nos van a ayudar. Alguien debió oír los balazos y me llamaron a la policía. No te fatigues. ¿Usted es Diana, no? Mi marido se va a quedar inválido para siempre por tu culpa. ¡Buscona! Polo. Polo, por favor, perdóname. Hoy pague por todos los pecados que he cometido. No me importa tu vida, Diana. Por favor, Polo. Si esos malditos se enteran que sobreviví, volverán para matarme. No me dejes sola. Tengo miedo. Terás de la ciudad. Lejos de mí, Diana. Después de esto, no quiero volver a verte. ¿Vamos al aeropuerto? Ya. Ahora mismo. Polo, por piedad. Necesito de ti. Pues vamos. Es un clamor general de la sociedad el que le hacemos a las autoridades para que acaben con la delincuencia, ya que el daño que los criminales están causando en todo el país ya es intolerable. Esperemos que por fin actúen en este sentido. Por desgracia, la delincuencia va un paso más adelante que las fuerzas de la policía. Día con día, los delincuentes inventan nuevas formas para burlar las medidas de seguridad de todos nosotros. En un intento por alertar a la población, Verónica nos pide que presentemos su caso. ¿Me acompañan a verlo?